Hay un maco raro en el Ministerio de Defensa, acompáñame en este capítulo a averiguar qué es lo que está pasando. Roberto Fulcar y Milton Morrison hacen una alianza estratégica para garantizar que el año escolar, virtual y a distancia, no tenga falla de energía eléctrica. ¿Lo lograrán? Muchas personas se sorprendieron cuando Luis Abinader nombró a Carlos Luciano Díaz Morfa como ministro de Defensa debido a la estrecha relación que existe entre este señor y el expresidente Hipólito Mejía, pero eso ya es algo que pasó. Quizás en el momento no tenía explicación alguna y solo lo sabrá Luis Abinader. Ahora, de lo que sí podemos hablar con propiedad es de lo que está ocurriendo a este segundo en ese tan importante y vital ministerio a raíz del nombramiento de Carlos Luciano Díaz Morfa. Y no por él en sí, sino por lo que está pasando actualmente en República Dominicana, donde se está dando una lucha entre Luis Abinader y Danilo Medina, que está copando todos los estamentos de poder, no solo político, sino también empresarial. Y de hecho, en un próximo corte de impolíticamente correcto, voy a revelar lo que está ocurriendo a nivel de los empresarios por el lío que tienen Luis Abinader y Danilo Medina. Ahora bien, una revelación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Defensa que está preocupando a Luis Abinader? Escuchen esto. Dentro de la agenda presupuestaria de cara al año dos mil veintiuno, hay muchos organismos y estamentos del estado que van a ver disminuido su presupuesto. Uno de ellos es el Ministerio de Defensa, que tiene actualmente un, digamos, presupuesto de unos treinta y tres mil millones de pesos asignados, pero para el próximo año tendrá una rebaja que lo llevará a treinta y un mil millones, lo cual compromete el tema de el aumento que se le había catareado a los militares. Pero la preocupación de Luis Abinader en torno a Díaz Morfa se da porque lo que se está planteando es que se necesita sacar unos cinco mil o seis mil mil militares para con esos recursos más otros complementarios tratar de cumplir con la promesa del aumento de sueldo y llevarlos en el Ministerio de Defensa a ganar alrededor de veintinueve mil quinientos pesos que a la tasa del dólar actual hace precisamente los quinientos dólares que había prometido Abinader. ¿Dónde viene el tema? ¿Dónde comienza el lío? O en el hecho de que a este segundo en el Ministerio no se ha despedido a nadie. Del otro lado se habla de un elemento político y de que supuestamente en verdad lo que se está dando es una, digamos, una barredora para sacar a cientos de militares vinculados al danilismo y que esta purga sería el pretexto para ello. El hecho es que sea esto cierto o no, al presidente le preocupa y quizás hasta le indigna que esa aplanadora que él sugirió o mandó quizás sea la palabra más indicada no se ha aplicado a este segundo. Y aquí entra el tema del dilema de Carlos Luciano Díaz Morfa, porque hay dos únicas razones por las cuales él se quiera ganar esa, digamos, ese ese calentón con el presidente Luis Abinader. Una es el tema de su lealtad a Hipólito Mejía y los compromisos que tenga Hipólito con Danilo Medina, de los cuales solo sabe él a precisión, pero aparentemente uno de ellos es cuidarle esos militares que están de peluches en las fuerzas armadas. Pero la otra razón que podría ser la causa de la inercia del ministro de defensa es una revelación que voy a hacer a este segundo de una práctica que se da en todos los estamentos que componen el estado dominicano. Aquí se ha hablado de las famosas botellas en los gobiernos, la gente que cobra sin trabajar, pero hay una pregunta que no nos hemos hecho y que su respuesta revela todo. ¿Por qué las botellas se mantienen de gobierno en gobierno? ¿Por qué nunca nadie ha sido capaz de erradicar esa práctica de nuestra cultura política? Señores, la revelación es que hay un hay un componente económico que no tiene que ver con el individuo que es la botella. Porque cada vez que se destapa una botella, nos fijamos en el individuo en concreto y olvidamos la práctica en sí. Pero ocurre que en nuestro país hay una metodología de hacer dinero que se da sobre la base de nombrar a 100, 200, 300 personas que cobran sin trabajar. Ya eso no es una botella, serían varios guacales. Pero amén. Y usted se preguntará, pero ¿cómo un ministro o un director general puede establecer y controlar un organigrama de cientos de miles de personas que están cobrando sin trabajar? Y yo le respondo, muy fácil. A través de una especie de estructura piramidal, tiene una única persona en la cúspide que es la que recibe todo el dinero, pero tiene personas más abajo que tienen a su vez grupos de personas, fulano cinco, fulano cinco, y así sucesivamente. El dinero va llegando hasta arriba. Claro, en la estructura, cada vez que pasa por una mano, pues queda un mínimo porcentaje. El detalle es que hay una persona de confianza, que es la que le entrega la parte final del botín al ministro en efectivo. Son personas que cobran, no trabajan, pero tienen el compromiso de dar un porcentaje X de ese sueldo a una persona que no necesariamente, de manera obvia, sea el ministro o el director en sí. Ese es un organigrama, una estructura que operó en los gobiernos de Leonel Fernández, en los de, bueno, en el de Hipólito Mejía, ni se diga, y Danilo no fue la excepción. Sería injusto culpar a los expresidentes porque, por algo dije, cultura política. Es una práctica que existe desde el gobierno de Jorge Blanco, por lo menos. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque la única otra explicación posible de la inercia de Díaz Morfa podría ser que en el ministerio exista una estructura paralela que ya él encontró y simplemente a Díaz Morfa no le interesa tirarse a esa gente de enemiga. Así, así de simple, señores. Es la única explicación que un servidor le encuentra el hecho de que a este segundo Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa, no haya querido satisfacer caramba al presidente Luis Abinader en su petición de que en aras de hacer más manejable el presupuesto de cara al año dos mil veintiuno, se prescinda de unos cinco mil o seis mil militares que están de botella o peluches. Cuando el ministro de Educación, Roberto Fulgar, dijo que el año no iba a ser el año escolar, no iba a ser en su totalidad un año virtual por el tema aquel del internet y de que no todo el mundo tenía una buena conexión y que se iba a recurrir al bajadero de hacer educación a distancia a través de la radio y la televisión, inmediatamente muchos de manera quizás perspicaz hablaron de que en República Dominicana no existe un suministro energético al cien por ciento que garantice que cuando un estudiante vaya a coger su clase, prende el televisor o la radio y tenga energía eléctrica para consumir esa tanda de enseñanza. Entonces, en función a esa preocupación que es por cierto muy legítima y atinada, dado que es en República Dominicana y no en Suiza donde vivimos, pues nos encontramos con la nota de que Milton Morrison, que es digamos el funcionario designado por Luis Abinader para manejar el tema de las EDES al más alto nivel y un proyecto que hay, por cierto, de unificarlas a todas, ¿no? Milton Morrison, este joven que estuvo recientemente en la palestra pública con un tema ahí de un aumento de sueldo, qué sé yo, qué si fue, qué si no, bueno, lo que sea, pues ha firmado un acuerdo con precisamente el ministro Roberto Fulcar y lo que se busca con esto es garantizar la estabilidad energética para que los niños de República Dominicana puedan tomar sus clases como Dios manda. Me parece que eso es algo simplemente positivo en caso de que se logre, ¿no? Porque es un gran reto, vendría a quitarnos una gran preocupación de encima. La energía eléctrica para nadie es un secreto, que ha sido un dolor de cabeza en nuestra vida republicana, pero lo que se propone el proyecto que ellos van a trabajar en conjunto es precisamente garantizar la energía eléctrica para que el año escolar se pueda dar como Dios manda. En el aspecto político y social me parece un entendimiento muy acertado entre Milton Morrison y el ministro de educación Roberto Fulcar. Dicho esto, que es la parte positiva del tema, tenemos que irnos entonces al aspecto político y el juego de poder detrás de él, porque llama mucho la atención este entendimiento entre dos elementos políticos que representan cada uno a un sector. Roberto Fulcar representa la facción política del PRM, la mayor parte de la misma. Pero Milton Morrison para nadie es un secreto que representa al sector empresarial que está en el gobierno de Luis Abinader. Y siendo más concreto, Morrison representa al sector de los generadores, que revelé hace unos meses que tenía un proyecto, ¿no? Digamos empresarial para echarle mano al tema de las distribuidoras, porque la razón de ser o por la que existen las distribuidoras era para quitarle el monopolio a los generadores. No se quería que estos generasen la electricidad y que al mismo tiempo la distribuyesen. Pero si los generadores logran tener éxito en este plan, entonces estaríamos dando marcha atrás. Describo y revelo todo esto, porque al final del día me parece muy positivo que ambos sectores hayan dejado sus diferencias de poder político y económico a un lado para tratar de garantizar algo tan pero tan importante y vital como la educación de millones de niños dominicanos. ¡Gracias!